Nacional no se despega de la punta del torneo clausura, ganó nuevamente por la mínima diferencia en un partido donde por supuesto tenía que darse este resultado, digamos el objetivo de Nacional por supuesto, de no despegarse de la punta, por la mínima diferencia digo bien venció a resistencia con el gol de Matías Martínez, el único tanto del partido. ¿Cómo están acompañando los hinchas Nacional ahora? Reaparecieron los hinchas Nacional en los partidos justamente donde juega su equipo, los hinchas que siempre están allí por supuesto para apoyar una hermosa tarde en los Jardines del Quelito, la reiteración de la jugada del centro, la mague, la pelota adentro y el golazo de Matías Martínez para el único tanto del partido que lo reafirma Nacional en la punta del torneo clausura, imposible para el portero. Juan dos Santos, gran campaña la que está realizando Nacional al mando del profe Pedro Sarabia, finalización de este partido, 1 a 0, arbitrado entonces por Eber Aquino. Y el otro que ganó también de Barrio Obrero, Cerro Porteño, gran goleada del equipo ciclónico con un golazo de Pachi Garrizo, con un verdadero golazo de Pachi Garrizo que vamos a ver en instantes. Ayer Cerro dominó totalmente el partido, manejó bien la pelota, manejó bien los tiempos y aquí apareció el primer tanto por intermedio de Antonio Galeano, un jugador que fue muy criticado en fechas anteriores, pero ahora como que se está reafirmando y también retractándose dentro del equipo de Chiquiarse. Luego vendría el gol de Robert Piris. No pudieron sacar los defensores de Tacuarí y encontró el espacio y el tiempo Robert Piris para mandarla adentro la cara de Almeida, lo dice todo. 2 a 0, tranquilamente ganando Cerro con superioridad futbolística ante un Tacuarí que ayer sinceramente no apareció en ningún momento. Le anularon un gol también a Tacuarí. Luego vendría este golazo para verlo una y otra vez Diego Martínez. Qué golazo. Pachi Garrizo recibió la pelota, se tomó el tiempo, se acomodó y sacó ese derechazo, el aplauso de Chiquiarse, el aplauso de toda la hinchada de Cerro Porteño. Estuvo Arnoldo Viz en el partido Diego. Sí. Sí, festejando allí y dedicándole a su candidato a vicepresidente Juanma Brunetti que es olimpista. Muy simpático el video, se lo tienen que ver. Ahí está el golazo de Pachi Garrizo, qué tremendo. Pero Pachi ya también nos acostumbra con estos tipos de anotaciones. Siempre es un jugador que aporta muchísimo en zona ofensiva y es un jugador clave dentro del esquema de lo que plantea siempre en cada partido Francisco Chiquiarse. Este es el gol de Brian Zamudio, el 4 a 0. Hasta ahí ya un baile tremendo del equipo azulgrana, el festejo de Jan Fernández. Los hinchas vibrando. Fueron en mayor cantidad ayer los hinchas de Cerro. Ya se están metiendo otra vez de lleno con su equipo, en este caso el conjunto azulgrana. Después vendría esta sucesión de toques. A ver. Tranquilamente Cerro manejando la pelota, Tacuarí esperando. Con mucho espacio Cerro y con mucha tranquilidad. Qué buen manejo de pelota. Creo que volvió ese Cerro porteño que acostumbra o que le gusta chiquiarse, que es el tema del buen trato de balón. Y la anotación otra vez de Antonio Galeano. Doblete para este jugador que también se hace figura o se hizo figura en este partido. 5 a 0 la victoria del equipo azulgrana que es así. Sigue en la punta del campeonato junto a Nacional con el mismo puntaje. Está lindo el campeonato. La punta la comparten los vecinos. Sí señor. Y vamos a la tabla justamente para repasar cómo están las posiciones. Ahí está Cerro porteño lidera con 28 unidades junto a Nacional. Lo sigue Libertad con 22 y Olimpia con 21. Los dos con un partido menos, por supuesto, postergado. Después está Guaireña con 18 unidades. Guaireña que perdió esta fecha después de haber cosechado puntos importantes. Tacuarí 17 junto a Sol de América con el mismo puntaje. Ameliano 16, General Caballero y Guaraní 14 unidades. Resistencia 14 y 12 de octubre 6 puntos. Los otros resultados rápidamente. Ameliano venció 2 a 0 a Guaireña. General Caballero de Juan León Mallorquín venció a Guaraní 3 a 0. 12 de octubre cayó ante Sol de América por el marcador de 2 a 0. Y reitero, postergado el partido Libertad Olimpia. Así de pegadito está el campeonato. E interesante. Se despega en Cerro y Nacional de a poquito. Pero hay que ver qué pasa cuando se regularice el juego del clásico blanco y negro. Sí señor, y te comentaba nada más esto de la punta la comparten los vecinos. Porque hace rato no veía a un cerroporteño con Nacional liderando esta tabla. Y como bien le indicabas, candente se pone esto. Y lo último, Hugo. ¿Viste la declaración de Chiquiar? Se le sentí como más aplomado, más tranquilo. Con cierto aire triunfalista ya a propósito. Está relajado Chiquiar. A ver, falta mucho todavía. Fuimos brillantes, digo. Falta mucho todavía. Pero fuimos brillantes, es verdad. Coincido plenamente con Francisco Chiquiarse. Porque Cerro Porteño fue totalmente superior a Tacuari. Un partido que pasó de todo. Polémica con Iván Almeida también. Que puso tres botellas en la cancha. Haciendo alusión a las tres Libertadores que Olimpia ganó en su historia. Pero se da a mí que Olimpia no es. Muy característico. Uno eso. Y segundo, Zapag respondió a eso. Y Zapag dijo que... ¿Cuántas botellas? No puso ninguna botella. Zapag dijo que él respeta. O sea, que es de poca importancia. Que Olimpia ganó. Sumó los tres puntos. Sí, es puntero. Es lo más importante. Pero que también reconoce el trabajo de Iván Almeida. Que está haciendo un gran trabajo de Tacuari. Sumando puntos. Pero que a veces su corazoncito le traiciona. Dijo Juan José Zapag. Uno eso. Y segundo, los hinchas de Cerro Porteño se tomaron con Iván Almeida. O sea, Iván no le respondió, ¿verdad? Pero los cánticos eran hacia Iván Almeida. Sí, pero Iván... Cánticos muy fuertes. ¿Qué decía el cántico? Hablando en serio. A ver. El hincha Cerrista creo que lo toma como que le ganó a Olimpia. Por Iván. Por Iván Almeida. Yo creo que así el hincha Cerrista se toma de esa manera, ¿verdad? Que por haberle ganado a Tacuari y estando a Iván Almeida le ganó a Olimpia. Hugo, una pregunta. El nombre de Iván creo que está en la lista para posibles técnicos de Olimpia. Sí, pero dijo Iván que tiene que tener mayor trayectoria para poder dirigir el Olimpia. No cualquiera puede agarrar. Y lo de Julio Cáceres veremos. Veremos qué pasa. Yo creo que una fecha más... Chao. Es prudente lo de Iván, ¿eh? Es prudente. Es lo más prudente. Sí, ya pasó con Orteman. Ahora pasa con Julio Cáceres. Que quieras o no, sí trajo resultados al club. Pero no es lo que espera el hincha o los dirigentes. Mira que últimamente Olimpia está teniendo técnico no de mucha experiencia. Salvo Álvaro Gutiérrez, ¿verdad? Que vino y estuvo dos fechas y se fue, ¿verdad? Pero si vamos con Orteman, que le faltó todavía mayor rodaje. Julio Cáceres también está haciendo su primera experiencia como entrenador. Olimpia hace mucho que no tiene un entrenador así varias fechas que sea de mucha experiencia. Los dos candidatos de experiencia hoy, Rodrigo López y Tiburón Torres. También Olimpia. Yo creo que va por ahí. Yo creo que si Cáceres no sigue, puede ser Rodrigo López. Rodrigo López también pienso igual. Pienso igual. Iván yo creo que es muy acertado lo suyo de no agarrar todavía el mano. Pero volviendo a Iván un poquito con Taguari, es muy característico de Iván tomarse con la hinchada de Cerro. No solamente con Taguari. Los Almeida en realidad. Los Almeida. Yo tuve una experiencia con Ever Hugo en un partido Cerro Nacional. Ever Hugo era técnico de Nacional y se jugó en el Defensores del Chaco. Entran los equipos, viene Ever Hugo, me saluda. Y se pone la hinchada que estaba en la parte de preferencia. Le decían de todo. Y Ever Hugo se empezaba a reír. Me miraba así y nos reíamos. Y termina el partido, creo que salió empate ese juego. Entramos una boca al túnel del Defensores y Ever Hugo me dice, pasa que los hinchas de Cerro vieron aquí las tres Copas Libertadores. O sea, es muy característico de los Almeida siempre cargarle a Cerro Porteño. No, no, es mala educación, siempre en forma de focosidad. No, es dentro del folclore. Sí, dentro del folclore. Dentro del folclore futbolístico, ¿verdad? De la cancha. A mí me encantan los Almeida. Siempre es la característica con las tres estrellitas. ¿Conocer las tres estrellas que tiene Olimpia? ¿Hacía falta la pregunta? La insignia. Ah, bueno. La cara u. Yo no dije nada, Diego. Yo no dije nada, Diego. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa? Me dijo a Cierre. ¿Y qué le voy a decir? Los cinco dedos me muestran los cinco goles de ayer. Este es todo, Diego. No, pero eso se va a... Mirá que la balanza... Si Olimpia sigue ganando, el Clásico va a ser muy lindo. Muy lindo. Este último Clásico del año se va a poner lindo. Sí, sí, Olimpia allí cerca. A mí me gustaría que Olimpia siga allí peleando, porque sin Cerro y Olimpia, yo, el campeonato, sinceramente, no tiene ese mismo sabor.